Y mucha atención con esta información, dos familias se encuentran preocupadas por la desaparición de sus familiares, aquí está la historia. La familia de un joven de 23 años se encuentra desesperada con la búsqueda de su familiar, del que no tienen información desde el pasado 30 de diciembre de 2015. Es mi sobrino Jason Steven Mendoza Rojas, desaparecido desde diciembre del 2015, salido de la casa en horas de la noche, a las 7 de la noche, por un anuncio que él puso en OLX, donde estaba vendiendo otra moto. Desde ese día no volvimos a saber nada de Jason, pero empezamos a volantear la ciudad de Cali y pueblos cercanos hasta que nos llamaron del pueblo de Viges, donde aseguran que le dieron los primeros auxilios y que él tenía pérdida de memoria total, que él no sabía cómo se llamaban ni nada. Yo me metí a una página de desaparecidos y nuevamente lo tiré por redes, hasta que alguien me dijo que posiblemente él estaba aquí en Tuluá. Me vine para acá, para Tuluá y empecé a hacer las investigaciones con mi hermana, la mamá de él, y efectivamente mucha gente asegura haberlo visto. Y siempre damos con la misma parte, que es por los lados de la carrilera, queda cerca el terminal y la galería. Aseguran que lo han visto así, más delgado, morenito, con el pelito más larguito, a veces con una gorra, y la gente todos dan el mismo dato. Para quienes sepan, sobre el paradero de Jason Steven Mendoza pueden realizar el llamado a la Policía Nacional o llaman al 317-721-7756. Otro caso como este es el de una familia que busca a una de sus integrantes, la cual lleva ocho meses desaparecida. Pues mi hermana tuvo un accidente hace ocho meses, el 11 de junio, se fue para baño con las dos niñas, y hubo una avalancha y el río se las llevó a todas tres. Mis dos sobrinitas se ahogaron, menos mi hermana no apareció, no aparece ni muerta ni viva. Y eso es lo que, que la han visto aquí en Tuluá, un muchacho fue informado que la haya visto aquí en Tuluá. Ella es trigueñita, tiene los ojos azules, por rato se le colocan azules, por rato verdes. Es que háganle el favor y nos llamen al teléfono 312-857-1591-15. Y el de mi mamá, mi mamá se llama Nelly Pérez, el de mi mamá es 317-696-09-18.